Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor desnuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, continuando nuestro camino entre los padres de la Iglesia, nos dice el Papa Benedicto XVI en su audiencia general del día miércoles 5 de marzo del año 2008, y sigue, auténticos astros que brillan desde lejos, En el encuentro de hoy, vamos a considerar la figura de un Papa que, en el año 1754, fue proclamado por Benedicto XIV doctor de la Iglesia. Se trata de San León Magno. Como indica el apelativo, que pronto le atribuyó la tradición, fue verdaderamente uno de los más grandes pontífices que han honrado la sede de Roma, contribuyendo en gran medida a reforzar su autoridad y prestigio. El primer obispo de Roma, que llevó el nombre de León, adoptado después por otros doce sumos pontífices, es también el primer Papa, cuya predicación, dirigida al pueblo que le rodeaba durante las celebraciones, ha llegado hasta nosotros. Viene espontáneamente a la mente su recuerdo en el contexto de las actuales audiencias generales del miércoles, citas en los últimos decenios, que se han convertido para el obispo de Roma en una forma habitual de encuentro con los fieles y con numerosos visitantes procedentes de todas partes del mundo. San León era originario de Latusia, fue diácono de la iglesia de Roma en torno al año 430 y con el tiempo alcanzó en ella una posición de gran importancia. El papel destacado, este papel destacado impulsó que en el año 440 a la gala Placidia, que entonces gobernaba el imperio de Occidente, a enviarlo a la Galia para resolver una situación difícil. Pero, en el verano de aquel año, el Papa Sixto III, cuyo nombre está ligado a los magníficos mosaicos de la Basílica de Santa María Mayor, falleció. Y como sucesor, fue elegido precisamente San León, que recibió la noticia mientras desempeñaba su misión de paz en la Galia. Tras regresar a Roma, el nuevo Papa fue consagrado el 29 de septiembre del año 440. Así inició su pontificado, que duró más de 21 años, y que ha sido sin duda uno de los más importantes en la historia de la iglesia. Al morir, al 10 de noviembre del año 461, el Papa fue sepultado junto a la tumba de San Pedro. Sus reliquias se conservan todavía hoy en uno de los altares de la Basílica Vaticana. El Papa León vivió en tiempos sumamente difíciles. Las repetidas invasiones bárbaras, el progresivo debilitamiento de la autoría imperial en Occidente, y una larga crisis social, habían obligado al obispo de Roma, como sucedería con mayor evidencia aún un siglo y medio después, durante el pontificado de San Gregorio Magno, a asumir un papel destacado incluso en las vicisitudes civiles y políticas. Esto no impidió que aumentara la importancia y el prestigio de la sede romana. Es famoso un episodio de la vida de San León. Se remonta al año 452, cuando el Papa, en Mantua, junto a una delegación romana, salió al encuentro de Atila, el jefe de los Hunos, y lo convenció de que no continuara la guerra de invasión, con la que ya había devastado las regiones del nordeste de Italia. De este modo, salvó al resto de la península. Este importante acontecimiento pronto se hizo memorable y permanece como un signo emblemático de la acción de paz llevada a cabo por el pontífice. No fue tan positivo, por desgracia, tres años después, el resultado de otra iniciativa del Papa, que de todos modos manifestó una valentía que todavía hoy nos sorprende. En la primavera del año 455, San León no logró impedir que los vándalos de Genserico, tras llegar a las puertas de Roma, invadieran la ciudad indefensa, que fue saqueada durante dos semanas. Sin embargo, el gesto del Papa, que inerme y rodeado de su clero, salió al encuentro del invasor para pedirle que se detuviera, impidió, al menos, que Roma fuera incendiada, y logró que no fueran saqueadas las basílicas de San Pedro, San Pablo y San Juan, en las que se refugió parte de la población aterrorizada. Conocemos bien la acción del Papa San León, gracias a sus hermosísimos sermones, se han conservado casi cien en un latín espléndido y claro, y gracias a sus cartas, unas ciento cincuenta. En estos textos, el pontífice se muestra en toda su grandeza, dedicado al servicio de la verdad y la caridad, a través de un ejercicio asiduo de la palabra, que lo muestra a la vez como teólogo y pastor. San Leomagno, constantemente solicito por sus fieles y por el pueblo de Roma, así como por la comunión entre las diferentes iglesias y por sus necesidades, apoyó y promovió incansablemente el primado romano, presentándose como auténtico heredero del apóstol San Pedro. Los numerosos obispos, en gran parte orientales, reunidos en el concilio de Calcedonia, fueron plenamente conscientes de esto. Este concilio, que tuvo lugar en el año 451, con 350 obispos participantes, fue la asamblea más importante celebrada hasta entonces en la historia de la Iglesia. Calcedonia representa la meta segura de la cristología de los tres concilios ecuménicos anteriores, el de Nicea, del año 325, el de Constantinopla, del año 381, y el de Éfeso, del año 431. Ya en el siglo VI, estos cuatro concilios, que resumen la fe de la Iglesia antigua, fueron comparados a los cuatro evangelios. Lo afirma San Gregorio Magno en una famosa carta, en la que declara que acoge y venera los cuatro concilios, como los cuatro libros del Santo Evangelio, porque sobre ellos, sigue explicando San Gregorio, se eleva la estructura de la Santa Fe como sobre una piedra cuadrada. El concilio de Calcedonia, al rechazar la herejía de Eutiques, que negaba la verdadera naturaleza humana del Hijo de Dios, afirmó la unión en su única persona, sin confusión ni separación, de las dos naturalezas humana y divina. La fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, fue afirmada por el Papa en un importante texto doctrinal dirigido al obispo de Constantinopla, el así llamado Tomo Aflaviano, que al ser leído en Calcedonia, fue acogido por los obispos presentes con una aclamación elocuente, registrada en las actas del concilio. Pedro ha hablado por la boca del león, exclamaron al unísono los padres conciliares. Sobre todo a partir de esa intervención y de otras realizadas durante la controversia cristológica de aquellos años, resulta evidente que el Papa sentía con particular urgencia la responsabilidad del sucesor de Pedro, cuyo papel es único en la Iglesia. Pues a un solo apóstol se le confió lo que a todos los apóstoles se comunica, como afirma San León en uno de sus sermones, con motivo de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y el pontífice supo ejercer esta responsabilidad tanto en Occidente como en Oriente, interviniendo en diferentes circunstancias con prudencia, firmeza y lucidez a través de sus escritos y mediante sus legados. Así mostraba cómo el ejercicio del primado romano era necesario entonces, como lo es hoy, para servir eficazmente a la comunión característica de la única Iglesia de Cristo. Consciente del momento histórico en el que vivía y de la transición que estaba produciéndose de la Roma pagana a la cristiana, en un periodo de profunda crisis, San León Magno supo estar cerca del pueblo y de los fieles con la acción pastoral y la predicación. Impulsó la caridad en Roma, afectada por las carestías, por la llegada de los refugiados, por las injusticias y por la pobreza. Se enfrentó a las supersticiones paganas y a la acción de los grupos maniqueos. Vinculó la liturgia a la vida diaria de los cristianos, por ejemplo, uniendo la práctica del ayuno con la caridad y la limosna, sobre todo con motivo de las cuatro témporas que marcan en el transcurso del año los cambios de estaciones. En particular, San León enseñó a sus fieles, y su palabra sigue siendo válida para nosotros, que la liturgia cristiana no es el recuerdo de acontecimientos pasados, sino la actualización de realidades invisibles que actúan en la vida de cada uno. Lo subraya en un sermón a propósito de la Pascua, que debe celebrarse en todo tiempo del año, no como algo pasado, sino más bien como un acontecimiento presente. Todo esto se enmarca en un proyecto preciso, insiste el Santo Pontífice, así como el Creador animó con el soplo de la vida regional al hombre modelado con el barro de la tierra, del mismo modo, tras el pecado original, envió a su Hijo al mundo para restituir al hombre la dignidad perdida y destruir el dominio del diablo mediante la nueva vida de la gracia. Este es el misterio cristológico al que San León Magno, en su carta al concilio de Efeso, dio una contribución eficaz y esencial, confirmando para todos los tiempos, a través de ese concilio, lo que dijo San Pedro en Cesaría de Filipo. Con Pedro, y como Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Por este motivo, al ser a la vez Dios y hombre, no es ajeno al género humano, pero es ajeno al pecado. Con la fuerza de esta fe cristológica, fue un gran mensajero de paz y de amor. Así, nos muestra el camino. En la fe, aprendemos la caridad. Por tanto, con San León Magno, aprendamos a creer en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y a vivir esta fe cada día en la acción por la paz y en el amor a prójimo. Y hasta aquí las palabras del Papa Benedicto XVI de este día miércoles 5 de marzo del año 2008. Se ve como el Papa habla con verdadero cariño y emoción de este Papa grande que fue San León. Y son muchas las enseñanzas que Benedicto XVI nos da tomando las palabras y las enseñanzas de San León Magno. Yo quería dedicarme a una o dos. La primera enseñanza que nos dice el Papa Benedicto es como San León Magno sirvió eficazmente a la comunión característica de la única Iglesia de Cristo. Y yo quería pedirle hoy al Papa San León Magno para nosotros para todos los que escuchan esta meditación que realmente sirvamos también nosotros a la comunión. ¿Y cómo podemos ser colaboradores de esta comunión que tiene que existir en la Iglesia? Bueno, en primer lugar estando unidos a nuestro Señor. Estando unidos a nuestro Señor por ejemplo a través de la recepción de la Eucaristía a través de la cercanía con Jesús en la oración a través de la ayuda a los demás y sobre todo también colaborando en la medida de nuestras posibilidades a la unidad con el Papa y con la Iglesia. No nos dejemos engañar hoy está bastante de moda manchar a la Iglesia. Es verdad que sus miembros muchas veces no somos de echado de virtudes o un modelo pero está claro que existen personas e intereses que atacan a la Iglesia el demonio se sigue sirviendo de instrumentos para atacar a la Iglesia y nosotros ¿qué podemos hacer cuando vemos que se habla mal que se habla injustamente de la Iglesia? o por un lado si se tratara de personas que pertenecen a la Iglesia quizá una actitud podría ser la que tuvieron los hijos de Noé cuando Noé digamos después que el diluvio universal celebró el haber pisado tierra tomando vino en abundancia y emborrachándose los hijos taparon ese defecto de su padre lo cubrieron cubrieron como esa vergüenza de alguna manera uno también puede con la misericordia con el perdón no podemos decir que está bien lo que está mal pero tampoco hace falta allí regodearse en los defectos además podemos justamente colaborar con la unidad bueno defendiendo al Papa y a la Iglesia en su doctrina en su santidad conociendo y difundiendo también las enseñanzas del Santo Padre Papa Benedicto XVI es un verdadero lujo para la Iglesia un hombre santo un intelectual un teólogo un padre muchos apuntan a su persona e injustamente hablan mal de él que pena nos tiene que dar y por eso nosotros rezamos rezamos desagraviamos y defendemos como buenos hijos a nuestro padre a nadie le gusta que insulten a su madre y todos seguramente estemos dispuestos a defender el buen nombre de nuestra madre como no lo vamos a hacer también de nuestra madre la Iglesia no podemos quedarnos callados en fin tendremos que llamar la atención tendremos que en fin exigir ese derecho al respeto también que tenemos todos vamos a pedir la Santísima Virgen entonces junto con San León Magno que sepamos ser todos colaboradores eficaces en esta comunión en esta unidad que tiene que haber en la Iglesia primero entre nosotros ¿no? y después también para rezar por la unidad del género humano en el que efectivamente todos estén orientados a la búsqueda de la verdad porque allí en la verdad y en la verdad con mayúscula que es Dios vamos a encontrarnos todos que así sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Amén